Los lomos, los lomos. Cuidado. Ay, se me ha roto un dedo, no sé, que se me fue pa' atrás. La mano, venga, venga. Oye, 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 oye. ¿Qué te ha pasado? Se ha partido la madre. Se me fue así. Trae la mano, cuidado, suave, tranquila, espera, tranquila. Hasta así para abajo. Dale y ahora suelta. Bien, no te ha roto nada, ¿ves? Venga, vamos al lío. Está todo bien. Venga.